Durante el primer tiempo los linarenses no lograron convertir, pero fueron múltiples las llegadas de los dirigidos por Luis Pérez Franco. Por su parte, Bill Mauhe tuvo su primera llegada en el 43. Hubo además un gol anulado. Pese a eso, los albirrojos se quedaron con el triunfo y quedaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Es importante sumar, ahora vamos a Municipal Santiago, vamos con todas las ganas, tenemos que ir a buscar esos tres puntos, nos vamos a preparar de la mejor forma, seguir trabajando con mucha humildad y felicitar a los muchachos, a todos por este gran plato. Los goles de Deportes Linares llegaron en el minuto 66 gracias a un cabezazo del capitán y en el minuto 88 convirtió a Brian Núñez, luego de un pase del goleador albirrojo Julio Castro. Se nos dio un gol de pelota de Edenía, que es cosa muy importante porque lo practicamos harto en la semana. Así que gracias a Dios salió, después se nos abrió el marcador con Brian, pero felicitarlo a todos más que nada. Se dieron la oportunidad y creo que tuve unas dos, tres y supe aprovechar una que era estar más tranquilo, más que nada, llevamos el 1-0 y estamos aprovechando un poquito atrás y creo que con el gol, el 2-0, nos fuimos hacia arriba. Los jugadores mostraron gran entrega. Entre los más destacados estuvo Julio Castro, el portero David Pérez y el linariense Lucas Mondaca, quienes no dieron ninguna pelota por perdida. Gracias a Dios se mantuvo las con cero, yo creo que desarrollamos un buen trabajo defensivo y también es lo que nos pide el profe, porque también eso vale y para eso entrenamos. Los albirrojos juegan su próximo encuentro en la región metropolitana el próximo sábado 18 de mayo a las 12 horas, frente a Municipal Santiago. En la tabla de posiciones está en primer lugar de Portes Limache con 14 puntos. Lo sigue Linares con 12, lo que hace que el resultado del fin de semana sea decisivo para los linarenses.